Hablemos acerca de las cosas que no solemos prever al momento de realizar un proyecto de primera vez, porque no tenemos una experiencia, no tenemos un camino recorrido, y por lo tanto no vemos las otras cosas que están en juego. Entonces hay muchas cosas en muchos proyectos que uno se lanza a realizar algo y de la nada empiezan a aparecer cosas, una cosa, la otra, esto de más allá, tin, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento, no tenemos el recorrido, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Entonces, si es algo respecto a, qué sé yo, un emprendimiento, ¿sí? Tú, por ejemplo, si trabajas en una empresa, pues tú ves a tu jefe y tú dices, bueno, esto que yo estoy haciendo, yo ya vi cómo el jefe lo hacía, resulta que yo lo hago, pues yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Al fin y al cabo, lo único que hace es viajar, hablar con personas, ¿no? Esto es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese conocimiento, ese rango de conocimiento que corresponde al jefe se te sale a tu imaginación, ¿cierto? Y una vez empiezas a trabajar en ese proyecto, entonces te das de cuenta que no solamente es hacer lo que tú haces dentro de tu puesto, ¿sí? Sino que también tiene que ver con la contabilidad, tiene que ver con la consecución de clientes, tiene que ver con la gestión de personal, y dentro de la gestión de personal tienes que ver, lidiar con personas que no saben manejar su puesto, con personas que mienten y un largo etcétera, ¿sí? Lo mismo que cuando tú, por ejemplo, estableces una relación, ¿cierto? Entonces, la relación es simplemente en un inicio tan bueno, los dos se gustan y como se dice, pues, venga, vivamos del amor, ¿cierto? Pero ya después de que se empieza a establecer una relación seria, se empieza a darse de cuenta de que tal persona, por ejemplo, no controla los gastos, la otra persona es controladora, la otra persona es celosa, ¿sí? Hay una cantidad de cosas que solamente se dan de cuenta en la relación, ¿cierto? Y por lo tanto, si tú quieres tener éxito en las relaciones, tú tienes que, como se dice, vivir una y otra relación, ¿sí? No es que viviste la primera relación y después ya no más porque me fue mal, ¿no? Hay que hacer que la relación surja, ¿cierto? O lo mismo que cuando sales a una cita, muchas personas leen un libro acerca de cómo conversar más, ¿sí? Acerca de seducción, de todas esas cosas, pero al momento de ir allá, inventar la situación, aparecen muchas cosas que tienes que tener en cuenta, ¿sí? Que hay que adquirir unas habilidades, por ejemplo, de baile, que hay que saber vestir, que hay que estar bien organizado, que si el perfume, que si los zapatos, que si... Bueno, muchas cosas que van a ir surgiendo, que tu idea es una cosa, pero como tu rango de información no va más allá de tu nivel de experiencia, pues entonces van a aparecer una y otra cosa más, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que tú vayas a realizar, tienes que darte de cuenta que hay una cantidad de cosas que tú desconoces que están más allá de tu imaginación, ¿sí? Y que una vez tú entras en actividad... O sea, es que por eso yo critico muchísimo cualquier tipo de teoría o cualquier tipo de esquema que sale únicamente de la imaginación, ¿cierto? Incluso de la ciencia hoy en día le puedo criticar eso, ¿sí? Que simplemente es un grupo de investigadores, o sea, un señor X con unos prejuicios hizo tres encuestas, ¿sí? Y empezó a mirar. Y eso es demasiado limitado para lo que corresponde a la experiencia humana. O sea, la experiencia humana es tan diversa, cada circunstancia es tan particular, cada pensamiento que no basta que un señor haga tres encuestas, ¿sí? No funciona de esa manera. Entonces, eso le puedo yo criticar a la ciencia oficial, fuera de que maneja intereses, maneja... La ciencia oficial a veces está sometida a intereses particulares de personas que mueven dinero, ¿sí? Como lo hicieron, por ejemplo, con el tema de la alimentación. Durante muchísimos años nos hicieron creer que, por ejemplo, comer pan, esta pirámide alimenticia, eso es completamente falso, ¿cierto? Que si... todas estas cosas... Claro, porque los estudios que sostuvieron esa pirámide alimenticia fueron pagos por multinacionales que estaban conservando unos intereses, ¿cierto? Entonces, como se dice, pues no funciona de esa manera, ¿no? Hay algo que se critica respecto a eso y respecto a cosas como, por ejemplo, las políticas, ¿sí? Los grupos políticos y todas esas cosas, muchos de los cuales han surgido teorías únicamente en la imaginación, ¿sí? A Karl Malz, lo que más le critico yo, es que es un sujeto que en su vida no tuvo un emprendimiento, ¿sí? No estuvo delante de una empresa, no pidió ni siquiera trabajo, no estuvo ni siquiera como empleador ni como empleado. Es que es increíble, ¿sí? Y a partir de ahí sacó toda una cantidad de teorías que suenan bonito y por eso tanta gente en un inicio, digamos, se ve atraída hacia esas personas que no tienen experiencia de vida, que no saben cómo funcionan un rol de empresario y otro rol de empleado, digamos, y el rol educativo. O sea, hay que pasar por muchas cosas para poder entender varias cosas desde todos los ángulos, sobre todo llevarlos hasta el éxito. Él no cogió un proyecto y lo llevó hasta el éxito, simplemente es un señor que se dedicó a leer. Y eso es mucho lo que sucede hoy en día con muchos partidos políticos, con esos políticos que hablan bonito y sacan ideas, ideas en su imaginación, ¿sí? Es que es terrible y yo no entiendo cómo se puede aceptar esto. Más fácilmente le creo a un empresario que lleva años trabajando y creando negocios desde cero y luego se lanza a la política. Lo puede ver ahí y se rodea de buenos asesores. Y bueno, los asesores son expertos en su campo, ¿sí? Ahora, otro error que yo veo es, por ejemplo, que una función quede en manos, digo, muchas funciones queden en manos de un gran organismo que lo maneja todo, ¿sí? El gran organismo que maneja todo no es especialista en un tema, ¿sí? Entonces, así sucede con esos temas de tú tener un proyecto en tu mente y ese proyecto tú en un inicio lo ves viable porque no has pasado por un camino y no has descubierto unas cosas que están más allá de tu imaginación, ¿cierto? Entonces, para tú tener éxito en algo, tú te tienes que lanzar a la situación y empezar a camellarle, a transformarla. Tú tienes que tener el poder de coger la situación y empezar a transformar, ta, 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 ¿sí? Si es una relación, no se trata de cambiar pareja, a no sé, pues, si tiene valores, o sea, si no tiene valores, suerte, ¿cierto? Pero si es una persona que te atrae y que tiene unos valores, ¿sí? Que no fácilmente se van a encontrar, entonces tú tienes que hacer que la situación suceda, ¿sí? E intentarle y venga hablemos y salgamos y volvemos el fuego de la pasión, de la relación. Todas estas cosas hay que irlas armando, ¿sí? Si es, por ejemplo, un negocio, ¿sí? También, ¿sí? Vas intentándole, vas construyendo, vas buscándole lado, ¿sí? Vas evolucionando, vas cogiendo las experiencias pasadas y las vas utilizando a tu favor, ¿sí? Si es, por ejemplo, ¿qué otra cosa te puedo mencionar en cuanto a negocios, en cuanto a relaciones, ¿sí? En todo, tú tienes que enfocar y empezarle a trabajar a eso. Y esto es lo que yo te quería decir para cualquier tipo de emprendimiento, o incluso habilidad, ¿sí? Las habilidades tú tienes la idea en la cabeza, ¿sí? Pero si tú no vas y las ejercitas a través de unas situaciones, no vas a desarrollar la habilidad. Que eres tímido y que no sabes hablar en público o te da pena acércarte a las personas. Adquieres la información y vas, ¿sí? Y cuando vas al escenario te darás de cuenta que te faltan una y otras cosas y que lo tienes que intentar por un lado y lo tienes que intentar por otro lado y que estás cometiendo un error por un lado y te estás cometiendo un error por otro lado. Y así le vas haciendo, ¿sí? No es tan fácil. ¿Qué otro tipo de habilidad vas a desarrollar? ¿Sí? Es como cuando tú empiezas a bailar, ¿cierto? Te das de cuenta que no solamente son los pasos, sino que también es el ritmo, que también es la música, el tipo de música, que también es la pareja, que también tiene que colaborar, ¿cierto? Porque hay personas que no saben bailar, pero se las dan de que bailan, ¿sí? Porque simplemente tienen el ritmo, ¿sí? Pero no saben todos los demás pasos porque, bueno, implican muchas cosas más. Entonces, todo funciona de esa manera, ¿sí? Un aprendizaje, una prueba y error. Y si tú eres de las personas que abandonas rápidamente algo que se te vio difícil, ¿sí? Digamos que te vas a acostumbrar a eso, no vas a lograr desarrollar una habilidad de terminar lo que empieza, ¿sí? Es como cuando tú manejas un programa de computador, ¿sí? El Excel, ¿sí? Simplemente las fórmulas acá, pero resulta que después hay una gran cantidad de, 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 a ver cómo llamáramos eso. Bueno, hay cosas que le van surgiendo, ¿sí? Que tú también tienes que aprender de, que si los macros, que si tienes que aprender lenguaje de programación de macros, que tal herramienta te pueda ayudar. Pero entonces, una cosa no es tan así a la primera como aparece, sino que detrás van a haber muchísimas cosas más. Para que lo tengas en cuenta, obviamente.